La madre que viene aquí a dar a luz Necesita entre 3 y 4 meses para lograr preparar su vallenato El vallenato que se ve ahí a la derecha por su tamaño Ni dos meses de edad, es un bebé bastante joven todavía ¿Ese que sale un poquito es el bebé? Sí, ese es el bebé, a la derecha Ese bebecito con 8 semanas de edad Ya tiene más que 7 metros y 6 mil kilos Pero no deje de ser un bebé ¿Cuánto edad tiene? Recuerden, señores Once again, move back to the turn of the boat if you'd like ¿Puedo pasar la cola si quieres? No saca la cola, eh Constantly rozando su cuerpo Su piel es hipercentral El tacto es muy importante en relación madresía Tengo con la cola, tengo con la cola Tengo con la cola E... Eh... Estoy bien, estoy con... ¿Quién es sonido de un patio? No tengo que entrar con la cola a giro